bueno entonces chivito ya está listo? ya listo ya allá también la podía dejar o aquí la va a dejar? yo estoy donde? vamos donde? para allá? ahí donde están las demás motos? donde están las demás motos? listo para el baile lobo bueno entonces este buenas 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 cancha con permiso bueno el día de hoy pues el chino le dijo a vos sos loba o lobo? lobo pero quien le dice lobo? a mi mismo nombre a esta no le dicen lobo o lobo? a lobo pero más lobo el lobo el lobo solitario le va a pintar el pelo a chino que color no sabemos no lo vamos a decir para que ustedes vean el video porque no nos lo van a ver entonces puede ser un color amarillo un color rosado un azul un azulado dijo uno azulado el pelo pelo blanco el negro no esta a mi lado el negro no esta a su lado bueno el color blanco el chino el chino lo que este va a tener es así como raízo pero el se echó algo en el pelo que se echó? gelatina me echó temprano váyanse lobo a tener que lo lavar lavar que lo chino? para que le agarre bien el miren lo que nunca a el no le gusta echar gelatina si no te agarra el chino te agarra el chino te agarra el chino te agarra el chino ahí no lo boté regallándolo no es buena ayudante entonces? no lo que pasa es que es la primera vez que lo vengo a ayudar a él ahhh y eso que es? que es? que es eso del para es un polvo pero sabe por qué jajajajaja polvo al ver a mi sombra bueno usted hambre carga que? a botar mangos o iguanas que chingados no le bota mi mango ese hambre tiene como no tiene mujer no le voy a dar vale lo que debe ser este es el gorro si nunca lo ha usado se lo va a poner el gorro si tengo mas pero ya lo he usado mira lo voy a usar con el chico y que pucha le va a coser la cabeza chiquita así como este también se le puede pintar el pelo si calidad le queda porque lo tiene si se pinta el pelo se lo quisiera más o ah si se miraría más guapo pero que el se lo mande a pintar a el ay si va que color de cariño va que me quiere para el 22 para su cumpleaños para su cumpleaños de este mes o del otro mes de este mes pues huele a gran poche ya porque y le pasa es que le avise a Miguel porque Miguel dijo que me ponga mi pastel supuestamente ah esta bueno no otra vez vaya nosotros lo que podemos hacer es poner la boca ah yo apenas pongo el jumbo el lobo dice el depende depende de como se llama depende de lo que quiera mira que puede pintar bien calidad ahorita se lo va a pintar chino miren chino se está sacando la cabeza depende de lo que quiera el me lo hace así le cobra que delicia esta la cancha que delicia dice la cancha colosa chiquitillo espera que no se ve aquí el chino y con el chino ya o le va a venir a hacer no no de ahí se lo pueden decir pero todo o no se está sacando de barriga la cancha ay se cortó el pelo para el chino no ahi ahora te va a sentir rico el chino que le toque la cabeza el lobo porque se va para acá a ver chino va a estar más bajo espérense que el nacido el nacido mejor el nacido es quebrada la va a pasar así pero la perezoza entonces no voy a entrarla para la calle así es va a soltar no se mira bien ahí no ahí está bien ahí viene para allá para la calle viene para la calle donde se le quedaran a ver cómo va a quedar porque ahorita está viendo cómo está miren el antes de chino a ver si queda más feo o más bonito a ver qué pasa pero algo tiene que pasar chino le echen lo que le echen y él siempre se mira chino cariño dijo ella pero para dónde se peina el pelo para acá o para un lado o qué igual que vos yo me lo peino para acá para acá y esto para acá se lo abre yo no sé como me hago un nalga y para acá peinado nalga se abre todo y le ponen el gorro chino le voy a poner el condón con gorrito se mira mejor chino con gorrito se mira más bonito lo que le voy a pintar yo es la parte que tiene el pelo más largo porque lo corto no se puede ok y que queden bien remarcadas delgadas finas o medias como te gusta vos ¿cruesa o delgada? no eso me refiero pues si a los rayitos ahí tienes que sacarle los poquitos de pelo ajá como te gusta ¿delgada o gruesa o larga? vos hombre ¿cruesa? dice es que este gana otra onda mañosa en medio la quiere picarón chino te va a tomar una foto mira cómo te miras con el gorro te miras puro bebé dice mañana ni se va a conocer este hombre ay Dios quiénes no me van a dar enamorado ay huevo ay huevo le decimos y huevo chino es chino pero ni la otra parte protege para más la cabeza si se la procede me jala el pelo con eso ay me jala el pelo con eso me jala chino mi cara chino oh fresa es primera vez mi huevo primera vez pues si de hacerte eso puedes jalarte esas cositas ahí jala el pelo jala es la más grande jajaja uy no la tancha no si duele es su cara chino si pelo lo veas duele duele ay es primera vez pues mordela mordió el rato ah hoy no anda el cuento en el carro no le va a dejar que la mordiera ay que mañoso hoy no cargo el cuento en el carro pues oye siempre anda su cosa pero bajémosle más el gorrito mordió y ahí se le jala si porque aquí también tiene los pobres chino rapale la nariz se hace afección al pobre chino como no le va a oler al pobre chino ah porque como hay unos pelos que si los tiene enredados no se peña la cabeza y usted también se va a pintar el pelo o no? no yo no a este le huele el pelo blanco a los machos otros le huele el pelo que raro que se queje si nadie se queja de los que he trabajado usted es muy llorón es todo chino se queja se queja que le pugen la cabeza hasta así hace ya entre el dolor y entre la felicidad ya bien pintado ya no te va a ver la chistilla la belleza duele y cuesta ya está con la chistilla no, la chistilla no lo quiere no, es que si va esta cosa manejiste ronca, el desarrollo te está afectando ahí está mi abuelo dice que no le llega a su nivel la beca ahorita me sale a ver adelante ahí va chistilla, ahí va y ese solo una vez lo usas o varias veces? el gordo o este lo estoy virgando con el ah pero lo usas varias veces? depende si se estira mucho o no porque como a veces si se estira el ojo donde se filtra, se filtra el peróxido y se oxida el pelo, se ve como así como oxidado pa entonces no no sirve no sirve vi chocolate se quedó callado hambre hambre Están chingando ahí, está pisando. Se quedó un búho. Se quedó un búho. Pero bien ahí le sacas bastante pelo. El búho son. Sí le va a salir bastante. Ella ya tomó la foto ya. Ya tomó la foto ya. Qué feo me fue. Qué feo me mira con esa búho. Más. Son más de lo que es. Dice que se mira el búho. Qué feo me va a salir. No, mira. Es un chalizo. El cuate es colocho. El cuate te lo vas a dar porque te lo están enrollando bien. No cuate, pero sólo así como lo hice yo. Yo no lo metí como se llama. No, pero si no él. No, no es. No, no es ese. No, no es ese. Y suerte si me... No, eh. Ay. Más que el búho le baja. Nunca me voy a tu pelo. Estaba tía. No, no es la boca. 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 Bueno, chiquito. Mucha, yo nunca me he pintado el pelo. El pelo pero hasta hoy. Qué puto. Qué nervioso chino. Ya va a ser del otro lado. Te dame el huevo. Ya mañana cuando... Del otro lado te va a llevar la china. Vaya chino. Le tiene miedo a la china. Pero atrás de cámaras, desde ahí están las flores les ofrece. Mira. Ay, como que yo no sé. Ah, o sea que si le escribe. Ah, pajero que no. Ahí es. Mira, te voy a contar. No le digas. Esa es la sorpresa de aquello. Es para el cumpleaños. No le digas. Este ya tiene la maña de que media vez le dan el número. Este empieza a decir. Mira. Quieres ser mi novia pero no le diga a nadie. Y la china ya le dijo a este. Ay Dios. ¿Quiere pisar el mañazo? No hombre, ya le pidió. Pajero. Uy, la grama. Ya se lo mira ahí, caricoco. ¿Qué le dijo? Lléveme al hotel. ¿Qué le dijo? Mmm. Quería conocer que es una kamasutra esta. Si es bañadero o qué es. Ya te imaginabas este encaramado de la. ¿Cómo se llama? Dice la china. Pues ya me lo imagino en medio de las piernas. Dice como que fueran aquellos niños recién nacidos. Es pecado. Te va a violar. Ajá. Ella es una violación. Bueno, entonces. De los ojos. Hay que buscarte una de tu tamaño. Una vez. A continuación ustedes van a ver cómo le va a caer el pelo a chino. No. No.